Acompáñenme a conocer lo más importante de los deportes en voz de Yasmín Viramontes. La CONCACAF dio a conocer el calendario para las rondas finales de la liga conocida como CONCACHAMPIONS, en el que desde los cuartos hasta la final de la competencia se jugarán del 15 al 22 de diciembre en el Estadio Exploria de Orlando, Florida, donde participarán tres clubes mexicanos, América, Cruz Azul y Tigres. Luego de que el torneo se suspendió en marzo debido a la pandemia del COVID-19, se decidió que para reanudar los juegos se introduciría un formato centralizado y simplificado con enfrentamientos a un solo partido y con estrictos protocolos de salud y seguridad. El equipo que gane la Liga de Campeones se coronará como campeón regional de clubes de la CONCACAF y obtendrá el derecho de representar a la confederación en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2020, que ahora se jugará del 1 al 11 de febrero de 2021 en Catar. En los cuartos de final se definió que los Tigres se enfrentarán el martes 15 de diciembre al New York City a las 9 de la noche, mientras que el miércoles 16 las Águilas de la América se medirán al Atlanta United a las 7 pm. A las 9.30 de la noche Cruz Azul enfrentará a Los Ángeles FC del mexicano Carlos Vela. La temporada 2020-2021 de la NBA está próxima a dar inicio y uno de los días más esperados por los fanáticos es el de los Juegos de Navidad, donde este año los equipos protagonistas serán los Lakers de Los Ángeles y los Mavericks de Dallas. Para el 25 de diciembre se tienen programados cinco juegos, todos con horario del este. Los Pelicans se enfrentan contra el Miami Heat a las 12 pm, los Golden State Warriors ante los Bucks a las 2.30 de la tarde, el conjunto de Brooklyn Nets se medirá ante Boston Celtics a las 5 pm, Mavericks y Lakers se verán las caras a las 8 de la noche y para cerrar el día Los Ángeles Clippers ante los Denver Nuggets a las 10 de la noche. El hijo de la leyenda de la Fórmula 1, Mike Schumacher, debutará en esta categoría el próximo año con la escudería Haas. El piloto de 21 años llevará el apellido de nueva cuenta a la Fórmula 1 luego de que su padre y heptacampeón del mundo se retiró al concluir la temporada de 2012. Mike forma parte del programa de desarrollo de pilotos de Ferrari y actualmente lidera la clasificación de la Fórmula 2 a falta de una carrera en la competencia. Los Baltimore Ravens y los Steelers de Pittsburgh protagonizarán el segundo duelo en la historia de la NFL que se celebra en miércoles. El partido estaba programado originalmente para el jueves de Acción de Gracias, pero un brote de COVID-19 en el equipo comandado por la Mark Jackson obligó a reprogramarlo para el domingo. Después se recorrió el martes y finalmente se asignó este 2 de diciembre para que ambos se vean las caras en el emparrillado. Esta será la segunda ocasión en la historia de la NFL a partir de 1970 que se celebra un juego en día miércoles. La primera fue el 5 de septiembre en la temporada 2012, donde la Liga Norteamericana de Fútbol Americano no quiso competir por el rating en televisión con la Convención Nacional Demócrata en la que el presidente Barack Obama iba a dar un discurso tras ser nombrado oficialmente el candidato del partido. En ese juego, los Cowboys de Tony Romo vencieron a los campeones defensores, los New York Yants.